Ya pues ven, a ver, ven A ver, ven vos, ven vos, a ver, ven Ahora machate, toma Machate, yo así tengo una puntería Toma Uy, está pajerísimo Ya no se te jodiste Ah, con esa vamos Uy, hasta ese balde chiquito Ah, te voy a venir el baldecito, ya te jodiste Ah, no, no, no Oh my god, que lindo el campo A los tiempos que vengo a visitar a mi familia Ay, que bonito Un niñito jugando carnaval Ya te jodiste Ay, niñito mejor irás rápido a la casa Te vayan a robar acá afuera Calladito ¡Hombrito, carajo! Mira como me ensucias, no tienes edad como para estar jugando esto Ya te voy a mojar Ay, pobrecito, ¿tú y cuántos más? ¡Niñón! Uy, aguanta, aguanta, aguanta Mi hermanito nos está llamando Cúralo ¿Qué pasó, ñaño? Ella no se quiere mojar Ah Esperándome las cacas que yo con ustedes no estoy jugando Ya maduren Por eso mismo van a tener novias Además, cuidadito con dañarme mi maquillaje Ecuador, tierra de linda ¡No, no, 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 no! Es, espirón, ahora sí le he ido a mi tía Ahora le voy a decir a mi tía que les venga a hablar ¡Tía! ¿A quién busca? Hola, Dali, soy tu prima ¿Cuál prima? Yo no tengo primas Soy tu prima, Adriana Tú no te has de acordar, estabas muy chiquita cuando yo me fui a la ciudad Ay, ¿qué quieres? Vine a visitarles, no estará aquí la tía Marianita No, se fue a Mbato, ¿y por qué vienes mojada? ¡Chut! Y vengo mojada porque allá abajo unos huambras me hicieron mojar Unos huambras ¿Y en dónde? Acá atrás de la casa había un tanque Y están dos huambras grandotes y uno chiquitito jugando Ah, ¿en el tanque? Esos son mis hermanas Ah, los primos serían ¿Y tú por qué no estás jugando con ellos? No me quisieron llevar porque dijeron que solo eran juegos de hombres ¿Cómo que juego de hombres? Las mujeres también jugamos ¿Quieres acompañarme a mojarles? Sí, quiero Vamos, vamos, rápido No puedo, Dali No puedo por las uñas Por eso te pones de esas cosas feas ¡Ele! Ni has de poder ¡Ele! ¡Ve cómo haces! ¿Cuál será la tía? ¡Vame! ¡Qué huevada! ¡Vamos, ve! ¡Vamos a seguir mojando! ¡Jale! ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Apura! ¡Muene! ¡Vamos a mojar! ¡Ven, mam! ¡No sé! ¡Vamos a buscar! ¡Ya! ¡Presta, presta! ¡No! ¡Dale! ¡Cambiamos! ¡Ya! ¡Ya! ¡Vamos, vamos! ¡Siguemos primero! ¡Col, col! ¡Col! ¡Ya, Odalis! ¡Tenemos muchas! ¡Ponle, ponle rápido! ¡Ahora sí se jodieron! ¡Cómo que las mujeres no jugamos! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Ahora ve! ¿Qué vamos a hacer? ¡No hay a quién mojar! ¡Oye, Caleb! ¿Te mojamos a vos? ¡No! ¿No quieres mojar esto todavía? ¡No! ¡Ya! ¡Entonces vamos a buscar a quién mojar! ¡Yo voy a... ¡Ah, no! ¡Tú mira para allá! ¡Ya! ¡Tú mira para allá! ¡Ya, yo busco a los de allá! ¡Veo! ¡Vadis! ¡Ahí están! ¡Vamos a escondernos! ¡Vamos a escondernos! ¡Corre! ¡Aquí, aquí! ¡Busquemos unas chicas! ¡Jokén! ¡Unas chicas! ¡Unas buenotas! ¡Sí! ¡Así! ¡Para mojar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Kalem! ¡Será dices a la casa ya! ¡Atocha! ¡Ecuador, tierra! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡Ah! ¡Así! ¡Vamá! ¡Protéjele! ¡Protéjele! ¡Ya! ¡Ay! ¡Sí! 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 ¡Qué kommeye! ¡Hll al corazón no se ve el pez de la escánera! ¡Qué bonito es carnaval! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más!